Hola, ¿cómo están ustedes? Yo, bien. Voy a tomar mi cafecito. Voy a desayunar una ensalada, que estoy haciendo de sobra. Y después me voy a encontrar con Alfredo, que vamos a ir a conocer todas esas clínicas de cirugías y vamos a hablar de ese retiro que tienen también en una zona de playa acá en Turquía. Bueno, así que eso es lo que voy a hacer. Y es bien temprano, son las 6 de la mañana y yo nací el 26 de julio a las... ¡Ah! Con razón me desperté a las 5 y... ¡Me desperté a la hora de mi cumpleaños! Me desperté cuando nací, me desperté a las 5 y 15. Bueno, la astróloga me dijo que este año se volvía todo como si fuera cuando nací. Casi todas las cartas, casi todo estaba como en el mismo lugar. Por lo cual, es un renacimiento para mí. Es como si renaciera. Y sí lo siento de esa forma. Como... No saben lo crecida que me siento, la verdad. Como lo que he crecido en este viaje. Es impresionante. Y ahora les cuento... Miren, siempre veo esta palabra que dice Leo, Leo, Leo. Bueno. Leo. Bueno. Estoy contenta porque pude trabajar los dos vínculos. Tanto con el egipcio como con el hindú. O sea, ayer estuve todo el día trabajando esos vínculos. Y... Limpiando algo de adentro mío, o sea, comprendiendo cosas que siento, cosas del pasado, que todavía no las tenía curadas. Yo pensaba que sí, pero no. O sea, lo que me pasa con el hindú, que ayer vieron que lloré como loca. La verdad que no sé, es que me toca el corazón de una forma que no se los puedo explicar. Es algo que tiene él que... Que es... Que va directo, pero directo. Así, a mi corazón. Pero de una manera que no... Es que es tan bueno. ¿Y saben qué? Se parece a mí. Es así, este carácter, con los demás, así como súper... No es así súper sociable. O sea, piensa todo parecido a mí. O sea, es que la gente es una egoísta, que no quieren a nadie, que no le importa eso. Es que no le importa la opinión. A la gente, cuando le pregunto, digo, ¿y qué piensan de vos las personas? Por ejemplo, no me importa a mí lo que piense nadie de mí. Es como yo. Él también es leonino. Pero la verdad es que nos hemos como haciendo... Nos hemos hecho como una especie de trigger. Así como los dos llorando. O sea, nos hemos hecho llorar mutuamente. Nos hemos tocado todos los botones. Habidos y por haber. De cosas que todavía cada uno no tiene limpia. Ahora, entendí bien toda la situación de él cuál es. No es una persona, no es que está tirado en la calle, para nada. Él tiene su casa. Tuvo muchísima plata en su vida. Porque sí vivió en Inglaterra. Y sí tiene su maestría en Business Administration. Todo eso es verdad. Lo único que no era verdad es que vivía en Londres. ¿Y por qué lo dijo? Dice que sentió que me tenía que decir eso. Para que yo le diera atención. Y creo que sí tenía razón, la verdad. ¿Para qué le miento? Porque si me hubiese dicho... Yo vivo en la India, no sé qué. Puede que yo hubiese pensado... Ah, no, no. Esta historia otra vez la misma. En realidad estoy con las mismas historias. O sea, volví a lo mismo que pasó hace cuatro años. Estoy la misma. La misma. Con dos personas. De cada una de unas ciertas características muy de la línea. Pero este hombre es... Me encanta la forma de ser que tiene. O sea, qué tipo... Qué persona sabia, inteligente... Con un sexto sentido... No se imagina. Igual que el mío. Igual, igual, igual. Igual que el mío. O sea, no hay forma de... De pasarle. O sea, no puedo... Yo no puedo sentir algo que él no sepa que yo lo estoy sintiendo. O sea, que por ejemplo... O no estoy sintiendo nada. ¿Me entienden? O sea, lo mismo. Es lo mismo. Es como mirarme al espejo. De muchísimas formas. Solo que él es muy educado y muy paciente. No como yo, más agresiva y más impaciente. Él es así, muy paciente. Y muy educado. Y habla de una forma... Es una forma que habla... Que es perfecta para sacar lo mejor de mí. O sea, eso es lo que tiene. Perfecto. La forma en que me habla... Cómo me dice las cosas... Es para sacar lo mejor de mí. O sea, con él... Nunca voy a estar gritando. Nunca. Nunca me va a generar gritarle. No, nada de eso. O sea... Me molestan mil cosas que se las digo. Pero realmente es como tan divino como hablo. O sea... De verdad, qué persona... Qué hombre divino, la verdad. Francamente. Ese sí que es un hombre divino. Y cuando digo divino... Digo divino de Dios. Ese sí que tiene a Dios adentro, la verdad. Ese sí que lo tiene. Bueno. Y lo que le pasó... Es que hace tres años... La madre está súper enferma. Y tiene... Se le está... Tiene kidneys... Como si le pararon los kidneys. No le funcionan. Y según él... Todos los hermanos... La dejaron tirada a la madre. Como que no le importaba. Y se tuvo que hacer cargo a él. Y él sí tiene que hacer. Y me dice yo... Dice... ¿Vos te parece que yo puedo dejar tirada a esta mujer así? Y le digo... No, pero podés pagar a alguien para que la cuide, etc. Pero... Ahí está el tema de él. Ahí están sus problemas. Él creo que... Es como... Súper sacrificado. Ese sí que sabe lo que es el autosacrificio por el amor. Entonces... Él... Él tiene una fidelidad adentro. Así como... Es una persona... Como fiel. Así, pero de esencia. Y yo lo entiendo. Porque esa es mi esencia. Pero ahora estoy... Nada que ver. Ahora estoy como man. Porque realmente... Porque no estoy en un vínculo. Pero yo soy súper fiel. Es mi esencia de ser fiel. Y él también. Y súper fiel. Súper, súper fiel. O sea... Una persona así. Y súper comprensivo. Tiene cosas maravillosas, la verdad. Maravillosas. Que sinceramente yo creo que... Yo lloré ayer porque no puedo no tenerlo en mi vida. O sea, lo veo como una gran pérdida. O sea... Sí, sé que me mintió. Y no me gusta eso. Y genera desconfianza. Pero ya se me fue. Es como... Entiendo por qué lo hizo. Y... Y como tiene tantas cualidades. Tantas cualidades. Divinas. Él. La verdad. Creo que... De verdad. Perder a una persona como él. Es perder algo. La verdad. ¿Entienden? Perder a alguien como él. Es perder algo. Eso sí es perder. Que no me pasa con nadie en esta humanidad. O sea... Todos me parecen tan descartables. Sinceramente. La gente es tan... Tan... Tan nada. O sea... Tan nada. Tan egoístas. Así. Tan... Superficiales. Usadores. Pero... Él no es así. Con él... Nada. Piensa. A él no le importa nada de mí económico. Nada de nada. Cero. 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 Este... Tiene mucha consideración. Lo que pasa es que yo siento que cuando murió el hijo, él quedó golpeadísimo. Golpeadísimo. Eso es lo que le pasó. Quedó golpeado. Y ahora les voy a contar bien todo lo que me dice, porque aparte lo quiero tener grabado para cuando yo escriba mi libro. Me importa más eso, la verdad, que compartirlo tanto con ustedes porque sé que no lo entienden. O sea, ayer se creen las personas. Ayer no llores. Qué estupidez. Al contrario, llorá, expresáte, abrite, sentí. En vez de decir eso, no tiene que decir nada de eso. Tendrían que cuestionarse a ellos mismos y decir, ¿y yo qué siento? ¿Y qué será esto? ¿Qué se sentirá cuando alguien te toca el corazón de esta forma tan rápido? Porque realmente no hay... no fue... no hubo tiempo. No hay... no es una cuestión de fechas. ¡Ay! Bueno, me parece que me parece muy temprano.